Vamos a ver ahora algo sobre el camino nuevo. ¿Ya han oído hablar del camino nuevo? Que bueno, hoy van a aprender, hoy van a aprender. En el libro del éxodo capítulo 26 del 31 al 37, ¿se apuntan las citas? Le dice Dios a Moisés, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre vasas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio y aquel velo les hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero en frente de la mesa al sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellas. Aquí habla de un velo. Este velo funcionaba para que la gente no pasara al lugar santísimo. La gente solamente podía llegar hasta el lugar santo para hablar con el sacerdote y en el lugar santísimo no podía entrar sino solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios y sangre ajena por los pecados del pueblo y de él mismo. Vamos a ver una cita donde Dios le dice Dile a Aarón, ¿quién era Aarón? El hermano de Moisés De donde viene la tribu de los levitas de los que trabajaban para Dios los sacerdotes, los únicos que podían acercarse a la presencia de Dios a ellos mismos les dice Dios en Levítico 16.2 Fíjense el mandato que le da Dios para los levitas, los únicos que podían acercarse a Dios legalmente y Jehová dijo a Moisés Dile a Aarón, tu hermano que no en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no viera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para lo causto y después le dice ¿Cómo deberían hasta desvestirse cuando llegaron a la presencia de Dios? sucede que en aquellos tiempos en los que nosotros estábamos fuera de la ciudadanía de Dios estábamos sin Dios, sin esperanza, sin fe sin nada lo único que teníamos seguro era una condenación y una muerte eterna por Adancito ¿se acuerdan? nuestro hermano mayor él nos llevó la condenación a toda la humanidad y no podíamos no podíamos ni teníamos el derecho de acercarnos a Dios solamente un sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio y expiación por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo ¿y saben cómo entraba el sacerdote? tenía que arrastrarse por ese velo no había forma de entrar porque estaba atado en las columnas que le leímos de acacia borradas de oro se arrastraba y lo amarraban con una soga y con una campanita cuando él llegaba a la presencia del arca que es donde se manifestaba Dios él empezaba a pedir perdón por sus pecados a ofrecer sacrificios de sangre y por el pueblo si lo hacía con un corazón limpio como dice Dios se tardaba ahí un tiempo X yo creo que bastante era por los pecados de todos y si no lo hacía con un corazón puro cada ciertas horas los sacerdotes que estaban atrás que ellos de ninguna forma no podían acercarse al arca porque se morían lo tenían que estarle jalando la la soga él les contestaba moviendo la campanita estoy vivo ya lo dejaban de mover y seguía oficiando sus sacrificios sus rituales cuando no se movía la campanita le jalaban más si ya no se movía el que sigue hasta el año que entra los sacaban arrastrándose arrastrándose sí pero el sumo sacerdote solamente se acercaba a la presencia de Dios una vez al año una vez al año nada más se tomó sacerdote los sacerdotes normales y el pueblo no podían pasar del lugar santo estaba el velo que impedía llegar a la presencia de Dios ¿por qué? porque el pueblo la humanidad desechó a Dios como Dios le dice ellos desecharon a Dios se pasa de bueno la voluntad de Dios es que siempre vivimos en comunión con Él desde que hizo al hombre porque Dios vivía en comunión con el hombre le hablaba diablo al hombre le enseñaba al hombre cosas pero el hombre desechó a Dios y se entrega al diablo y después cuando ya Dios da la ley mosaica el pueblo de Israel el pueblo de Dios a través de los representantes de aquel entonces le dicen a Moisés no queremos que Dios hable con nosotros que hable contigo y nosotros nos arreglamos contigo entonces enoja a Moisés y le dice a Dios no por qué te enojas no te están desechando a ti me están desechando a mí entonces yo hablo contigo y tú le dices a tu hermano que es el único que va a oficiar que se va a acercar a mí él y sus descendientes que cumplan con mis leyes y el pueblo no lo quiero ni ver porque ellos me desecharon a mí entonces Dios vale que le pongan ese velo que impedía que siquiera vieran la presencia de Dios mucho menos llegar a la presencia de Dios en el libro de Isaías 35 versículo 8 voy a darles dos profecías donde viene donde avisa Dios a través de los profetas que va a haber un camino dice en Isaías y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que ande en este camino por torpe que sea no se extraviará se fijan que habla que no pasará por él inmundo si entienden esas palabras todos estábamos inmundos ante la presencia de Dios por Adán y después que se da la ley de los mandamientos las normas las piezas los estatutos se llamamos inmundos porque no le cumplimos ningún mandamiento a Dios le cumplimos los mandamientos en ratos y si queremos todos estábamos inmundos espiritualmente pero nos quita la inmundicia y se le quita la inmundicia a todo ser cuando recibe la justificación en Cristo Jesús entonces dice Jesús conmigo no van a andar inmundos conmigo van a andar mis hermanos justificados y si son torpes al decir torpes se refiere a que si somos flojos necios o ignorantes dice ni a uno si se extraviará porque nuestro maestro es él hay otra profecía en el libro de Zacarías Zacarías 11 7 dice apacenté pues las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño y tomé tomé para mí dos callados al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas si se acuerdan que en el evangelio de San Juan vamos a la evangelio de San Juan capítulo 1 del 11 en adelante quien es la gracia Jesús dice que de él recibimos gracia sobre gracia y en Jesús se abre el camino de la gracia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es el que yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia y esta ley vino por Moisés pero por Jesús la gracia y la verdad entonces Jesús hay varias profecías por tiempo no vamos a ver pero hay dos esas dos profecías que ya las vieron donde avisa Jesús todavía no encarnaba que iba a haber un camino para toda la humanidad dice llamaré pueblo al que no era mi pueblo y hay muchas profecías en Mateo 26 26 Jesús mismo avisa del nuevo pacto de que ya va a ser abierto el camino obviamente no lo entendieron no lo entendieron en ese entonces se acuerdan que todos huyeron Pedro lo negó el único que más o menos le creyó fue San Juan el Mateo 26 26 dice y tomando la copia la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada Jesús avisa ya había ya había hecho tres anunciaciones Jesús de que iba a morir por la salvación no entendieron yo digo que no entendieron por el comportamiento que mostraron porque en la cruz corrieron todos cuando lo agarran corrieron todos lo dicen los que estuvieron con él excepto cuatro cuando todos corrieron menos yo ¿cuál es el que narran? narran cuatro evangelistas uno anduvo con él y Juan obviamente dos los otros fueron investigadores pero los investigadores también declaran que a través de lo que vieron y oyeron testimonio y lo que investigaron todos corrieron tres evangelistas dicen todos corrimos San Juan dice todos corrieron menos yo en la escapada no se volvieron a ver si se quedó alguien pues es lo que quieren era correr si dice que de hecho estuvieron escondidos estuvieron escondidos por miedo y después se resucita Jesús se les aparece y siguen escondidos así somos después de que anuncia Jesús él mismo que ya va a ser derramado para abrir un nuevo camino en el evangelio en Filipenses 2 del 5 al 9 dice que Dios deja de ser Dios para hacerse un mortal para morir en la cruz está a punto de abrirse el nuevo camino todavía no había un camino de salvación haya pues en nosotros este es el 10 que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se desfocó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces él él acepta el sacrificio dice en el evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 17 nadie me quita la vida yo lo doy por amor tengo este poder puedo darla y puedo volverla a tomar él la dio por amor él sabía lo que venía con su ejemplo de vida como hombre nos dio valga la redundancia un ejemplo de amor humildad y servicio lo declara el siendo yo quien soy no viene a ser servido sino a servir pero cuando muere empieza nuestra salvación y cuando resucita es cuando abre el camino que nos lleva a la salvación o sea la muerte de Jesús y su resurrección es la que nos da la salvación en la vida nos dio un ejemplo el mayor ejemplo dice para que como yo yo hago ustedes también hagan si me explico pero cuando Jesús muere dicen la cruz consumado es y cuando resucita se le aparece a María Magdalena y María Magdalena lo quiere abrazar le dice no me toques no ha subido mi padre tu padre mi Dios tu Dios no ha sido glorificado en la Biblia habla de 43 días en los que Jesús pasa los 50 días del Pentecostés faltan 7 días esos 7 días es cuando va a entregar Jesús hombre la sangre a Jesús Dios 7 días 3 días 2 estuvo en el infierno y el tercer día fue resucitado y dice la Biblia 40 días se le apareció a muchas personas en muchas ocasiones no aparece en los otros 7 porque lo crucificaron cuando empezaba la fiesta esos 7 es cuando va y presenta su sangre inmaculada del único ser humano que no ha pecado se le entrega al mismo Jesús Dios y Jesús Dios derrama su Espíritu Santo de Jesús por eso dice Jesús les voy a dar de lo mío y dice les digo que les voy a dar de lo mío porque todo lo que tienen el Padre es mío porque Él es el Padre entonces cuando derrama la sangre se abre el camino nuevo y vivo de salvación que no había cuando tú recibes la justificación que te la da el creer y recibir a Jesús en ese momento pasas de ser un ser inmundo porque dice Dios toda la obra del hombre sin Jesús es como si se me presentara un trapo de inmundicia o un trapo de menstruación eso dice la palabra de Dios y con Cristo ya no nos ve Dios pecadores ya no hay maldición por la ley por no cumplir la ley si tienes el propósito de enmienda fijo y permaneces oyendo la palabra ¿por qué? porque la palabra de Jesús y cuando tú le añades el propósito de enmienda en automático Él te limpia Él vive en ti y Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pecamos de vez en diario pero cuando te acercas a oír la palabra de Dios con el propósito de enmienda en automático te limpia por eso dice seré propicio de sus pecados y nunca más me acordaré de sus iniquidades porque Él ya no ve los pecados sino ve tu inmadurez y tu propósito de dejarte santificar o enamorar por el Espíritu Santo de Jesús si no tenemos el propósito de enmienda estamos en serios problemas el que no tenga el propósito de enmienda hace como que le crea Dios y Dios hace como que lo salva es de los que va a llegar Señor, Señor va a decir yo no te conozco acuérdense que es un proceso que Dios da dice si crees en mí son tres cosas que debemos de hacer y las otras dos van por añadidura dice Dios si crees en mí y permaneces en mí y te conviertes en un verdadero discípulo entonces conocerás la verdad me conocerás en Jesús y serás libre si creemos en Jesús y si permanecemos en Él lo más difícil para un ser humano normal somos verdaderamente discípulos un verdaderamente discípulo quiere ser igual que el Maestro nunca va a superar a su Maestro eso es un hecho con su Maestro Jesús pero queremos ser realmente como Jesús estamos dispuestos a hacer lo que Jesús hizo ya no vamos a ir a una cruz para que no tengan miedo ya de mártir ya ya se cumplió pero estamos dispuestos a dar nuestra vida para seguir los pasos de Jesús ya sea Jesús era un hombre de oración cuando no estaba orando estaba sirviendo a la gente enseñándoles sanando bendiciéndolos esta era la vida de Jesús comunión orar con el Padre y después de arramar todas las bendiciones en la gente siendo quien soy no he venido a ser servido sino a servir y acabo de leerles dice si hay algún amor sean como yo que siendo Dios me despojé de ser Dios nosotros no somos Dios pero estamos dispuestos a despojarnos de lo que nos está estorbando o de lo que está estorbando para que la gente sea edificada eso de eso se trata es el bautismo de fuego pero eso si estamos dispuestos si no recuerda que Dios te capacita cuando tú estás dispuesto y disponible si tú no tienes disposición y disponibilidad Dios no te capacita tenemos muchos dones tenemos muchas señales que siguen a todos y ahí me ha tocado mucha gente mucha gente no poca que les he predicado que les predico les enseño por ejemplo las señales de Marcos 16 versículo 17 y 18 son cinco señales dicen a los que creen en mi nombre en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas si toman una cosa mortífana no les hará daño podrán los demás sobre los demás sanarán y hay otra señal y hablarán nuevas lenguas cinco señales hay gente que dice no yo no hablo nuevas lenguas yo no tengo ese don no es un don es una señal y Dios está diciendo si crees en mi estas señales te siguen y las tienes porque Dios lo dice no porque tú quieras pero si tú no le crees pues nunca lo vas a ejercer todos tenemos el don que es la señal que nos sigue por creer en Jesús en el nombre de Jesús podemos ir a a los enfermos y poner las manos y los enfermos van a sanar si tienes la fe suficiente y el enfermo tiene la fe suficiente y si no se le ha llegado la hora de irse porque si no pongamos las manos todos ya se va a ir hay tiempo bueno si tenemos tanta fe aquí hay casos en que Dios les ha alargado la vida se acuerdan de un rey ese que estaba llorando porque ya se iba a morir llorando llorando y se le da ya se iba ya se iba y porque el profeta le avisó dice Dios que ya te vas para cargarle de tus cositas y haga sus testamentos y le vas a dejarles algo y empieza a llorar y empieza a quererle enseñar a Dios acuérdate si yo empecé a ser bueno y que daba limón así que y Dios se compadece de él porque Dios es bueno no porque era verdad el otro dice Dios que bueno no hay ni uno y le ordena al profeta que se regrese y dile que ya de lloriquear 15 años más de edad 15 años más o sea puede ser que si hay un enfermo ya a punto de morirse y Dios dice ya te vas a morir porque el tiempo de Dios es perfecto pero si vamos y oramos todos por él Dios se compadezca de nosotros y dice mis hijos me lo están pidiendo le doy otros 100 años para Dios no hay imposibles pero no es una ley que venga en la Biblia no es una ley que venga en la Biblia o sea Dios dice impón las manos de los enfermos y sanarán obviamente sabemos que el enfermo tiene que tener la fe suficiente y tú la fe suficiente si no no funciona el poder de Dios en tu vida porque si no tienes fe no le estás creyendo a Dios entonces puedes irle y poner las manos y a él no va a pasar nada si tienes la fe acuérdense hay muchas citas que por tiempo no vamos a ver donde Jesús mismo dice tu fe te ha sanado por tu fe fuiste sanado que sea como has creído entonces si le creemos a Dios vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas eso dice la palabra de Dios para que acrere todo es posible vamos a terminar en Hebreos por tiempo no por ganas Hebreos 9 del 11 en adelante ahí ya se abre el camino lo abrió Jesús cuando lo abrió cuando resucitó Jesús y le entrega la sangre inmaculada del único hombre que no ha pecado al Padre 9 11 15 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de manchos cabrío ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo donde no podía entrar nadie entró Jesús rompió el velo dice en la Biblia que cuando él muere en la cruz el velo se rompe de arriba para abajo ahí se abre el camino nuevo y ya Jesús entra y se constituye el sumo sacerdote eterno habiendo ofrecido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los mundos y mundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y vamos a una más en Hebreos 10 del 19 al 21 y ahí le menciona como por cierto el primer nombre de la iglesia de Cristo ¿cuál creen que fue? piensen el primer nombre de la iglesia en la tierra de la iglesia de la iglesia de Cristo en la tierra ¿cuál creen que fue? según la Biblia o sea que es cierto porque hay muchas historias ¿verdad? nos vamos a meter en historietas de Walt Disney el camino cuando los perseguían dice vamos a acabar a los del camino ¿por qué? porque eso es el camino la verdad y la vida y Jesús ya era profetizado y Jesús siempre cumple su palabra de que iba a haber un camino nuevo y aquí en Hebreos 10 19 21 ya se llama el camino el camino nuevo así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo en el lugar que no tenía acceso más que para un sumo sacerdote una vez al año arrastrándose ahora dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús ya no estás a arrastrarte ya no estás a un sumo sacerdote que se arrastra a ofrecer sangre ajena Jesús la ofreció por cada uno de nosotros y ya tienes la libertad para entrar ya no arrastrándote derechito porque tu padre te ama ya no quieres a que fieles de sangre ahora quiere que lo ames y que te dejes enamorar nada más por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne el velo físico de la tela púrpura que le leí con trenzas que le pusieron con otra tela ese se rompió cuando muere Jesús pero el velo que más nos interesa que se rompió es la carne de Jesús cuando muere Jesús se rompe el velo espiritual y Él abre el camino nuevo y vivo espiritual que es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice te puedes acercar libremente con entera confianza al trono de la gracia ¿para qué? para que Dios te derrame misericordia ayuda y socorro oportuno la Biblia jamás dice que Dios te está invitando a que te acerques debemos de darle gracias a Dios infinitamente porque abrió un camino en algo que no existía y porque la abrió gratis no nos costó nada y debemos de acercarnos todos los días y todas las veces que quieras Él está disponible y dispuesto las 24 horas de todos los días por toda la eternidad para que te acerques a recibir amor y bendiciones de parte de Dios jamás menciona la Biblia que te acerques a Dios para corregirte para casigarte para dice ven para darte misericordia ¿qué dice Dios? para hacerme de la vista gorda porque sé que la regastro otra vez me voy a hacer de la vista gorda como que nada pasó y te voy a dar una bendición y te voy a ayudar y a dar socorro oportuno porque la palabra de Dios no dice Dios lo cumple Dios no miente eso es todo que Dios nos y las bendiga y te voy a dar una bendición y te voy a dar una bendición